¡Qué padre cumpleaños, Papá Jesús! Y no sabes lo que viene. ¿Qué, Papá Jesús? Mira. América y Tribal son mis favoritos. ¡Vamos! ¡Felicidades, Valentina! Gracias, Jesús y Alma, por esta invitación. A nombre de Tribal Monterrey y América Sierra, con nuestro cariño, le trajimos un regalo a la festejada. ¿Ven, Valentina? Esta es una canción que escribí especialmente para ti. Con solo ver tu sonrisa brillar, yo cruzaría los mares sin pensar. Por reflejarme en tus ojos una vez, yo viajaría las estrellas en un tren. Eres el amor de mi vida y mi mundo gira a tu alrededor. Eres tú mi estrella encendida, luz de mi vida y mi corazón. Eres tú dulce, Valentina, mi gran amor. Eres tú dulce, Valentina, mi gran amor. Ahora tenemos otro regalo para ti. ¡Están padrísimas! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, princesa! ¡Bravo! ¡Arriba Montenegre! ¡Gracias, papá Jesús! De nada, princesa. ¿Te gustó? ¿Ya listas de eso, papá Elías? Él ayudó mucho. ¡Gracias, papá Elías!